En un zafarrancho y tenaz persecución entre autoridades municipales y vendedores concluyeron ayer los operativos de pólvora efectuados en los mercados de Comayabuela. El equipo de El Heraldo captó el instante en que un vendedor arrebata una bolsa con explosivos a un inspector municipal, luego de decomisarlo en un recorrido por el mercado Quinta Avenida. Los oficiales dieron una tenaz persecución para capturar al individuo quien huyó en dirección hacia la iglesia Inmaculada Concepción. El video muestra cómo los otros comerciantes se sumaron a la riña, profiriendo insultos, dando empujones y patadas y estallando los explosivos contra los oficiales durante la escena. La pugna siguió cuando la policía capturó al vendedor, pero fue liberado después, mientras los demás mercaderes hacían presión de forma agresiva contra las autoridades.